Hola a todos, ¿se acuerdan de las oficinas? Bueno, los empleados de Amazon están a punto de reencontrarse con todas esas cosas. El director ejecutivo de Amazon, Andy Jassy, anunció que la empresa volverá a un entorno de trabajo principalmente en la oficina. Esta noticia causó gran impacto en el mundo empresarial. Jassy explicó que es crucial para el éxito futuro de Amazon. Prepárense para más reuniones cara a cara y charlas junto al dispensador de agua. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando. Pero Ellen, el trabajo remoto es increíble. Puedo trabajar en pijama y evitar el tráfico de hora punta. Y no se equivocan, el trabajo remoto tiene sus ventajas. Pero hay algo especial en estar físicamente presente con tus colegas. Cuando estás en la misma habitación con la gente, puedes alimentarte de la energía de los demás. Puedes tener esas conversaciones espontáneas que generan nuevas ideas. Puedes construir relaciones más sólidas, que son esenciales para el trabajo en equipo y la colaboración. Piénsenlo. Algunas de las empresas más innovadoras del mundo, como Pixar y Google, siempre han hecho hincapié en la importancia de la interacción en persona. Entienden que la creatividad prospera en entornos de colaboración. Además, no nos olvidemos de los beneficios de separar la vida laboral de la vida familiar. Cuando se trabaja a distancia, puede ser difícil desconectar y relajarse. Tener un espacio de trabajo designado puede ayudarte a mantener un equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida privada. Durante los últimos años, Amazon había adoptado un modelo de trabajo híbrido, permitiendo a muchos empleados trabajar desde casa durante parte de la semana. Pero esta política está a punto de convertirse en cosa del pasado. Yassi reconoció que la transición de vuelta a la oficina no será fácil. Sabemos que no va a ser perfecto al principio. Escribió. Va a llevar tiempo volver a entrar en el ritmo de las cosas. Para facilitar la transición, Amazon está implementando el cambio gradualmente. Los empleados tienen hasta enero de 2025 para trasladarse a sus oficinas designadas. Esto les da tiempo a todos para ajustar sus arreglos de vivienda, las situaciones de cuidado de los niños y las expectativas de sus amigos peludos. Este periodo de transición será crucial para que Amazon recopile las opiniones de los empleados y realice los ajustes necesarios. Es una oportunidad para que la empresa demuestre su compromiso de escuchar a sus trabajadores y crear un entorno laboral positivo. La vuelta a la oficina no es el único gran cambio en Amazon. La empresa está llevando a cabo una reestructuración importante, racionalizando operaciones y estructura de gestión. Esto implica consolidación de equipos, agilización de decisiones y capacitación de líderes. Yassi busca una organización más eficiente y adaptable. En su mensaje, destacó la necesidad de estos cambios para seguir siendo competitivos. Para inventar y cumplir, debemos ser ágiles y creativos. La reestructuración y el regreso a la oficina marcan un nuevo capítulo. Es una apuesta por la colaboración en persona y decisiones rápidas. Sección 5. Voces disidentes. Preocupaciones y críticas de los empleados. Ahora bien, no todo el mundo está encantado con el mandato de vuelta a la oficina de Amazon. De hecho, el anuncio ha sido recibido con reacciones encontradas por parte de los empleados y algunos han expresado su preocupación y sus críticas. A algunos empleados les preocupa la pérdida de flexibilidad y autonomía que conlleva el trabajo a distancia. A otros les preocupan los gastos adicionales y los tiempos de desplazamiento que supone volver a la oficina. Han circulado peticiones en línea en las que se insta a Amazon a que reconsidere su decisión. Algunos empleados argumentan que la empresa debería confiar en que sus trabajadores serán productivos independientemente de su ubicación. Es importante que Amazon reconozca y aborde estas preocupaciones. La comunicación abierta y la voluntad de escuchar las opiniones de los empleados serán cruciales durante este periodo de transición. Sección 6. Colaboración e innovación. Estimulando la creatividad juntos. A pesar de las preocupaciones, Amazon cree firmemente que traer a los empleados de vuelta a la oficina fomentará un entorno de trabajo más colaborativo e innovador. Piénsenlo. Cuando estás rodeado de tus colegas es más fácil intercambiar ideas, hacer una lluvia de ideas para encontrar soluciones y tener esos momentos de ajá. Yassi cree que la interacción en persona es esencial para inventar y construir en nombre de los clientes. No es el único que lo cree. Muchas empresas de éxito a lo largo de la historia han prosperado gracias a la energía y la creatividad que surgen de la unión de las personas. Recuerdan esas sesiones de lluvia de ideas que mencioné antes. Las de las notas adhesivas y las pizarras blancas. Esas son mucho más difíciles de reproducir virtualmente. A veces, solo necesitas estar en la misma habitación para que la creatividad surja de verdad. Sección 7. El club de la cultura. Cultivando un lugar de trabajo vibrante. Más allá de la colaboración y la innovación, Amazon también ve la oficina como un espacio crucial para cultivar la cultura de su empresa. Cuando la gente trabaja junta en persona, es más probable que establezca relaciones, comparta ideas y absorba los valores y normas de la empresa. Imagínenselo como una gran reunión familiar. Puede que hables con tus primos lejanos por internet de vez en cuando, pero son esas reuniones en persona las que realmente te permiten conectar y fortalecer esos lazos familiares. Yasi hizo hincapié en este punto en su mensaje, afirmando que es más fácil aprender, modelar, practicar y fortalecer nuestra cultura cuando estamos juntos en la oficina la mayor parte del tiempo. Una cultura empresarial sólida puede elevar la moral, aumentar la participación de los empleados y en última instancia, conducir a mejores resultados empresariales. Y Amazon cree que la oficina es el mejor lugar para cultivar esa cultura. Sección 8. La encrucijada de la comunicación, cerrando la brecha. Uno de los mayores retos de los modelos de trabajo a distancia e híbridos es la posibilidad de que se produzcan fallos de comunicación. Cuando no estás físicamente presente con tus colegas, es fácil que los mensajes se pierdan en la traducción, que surjan malentendidos y que esa sensación de camaradería disminuya. Al traer a todo el mundo de vuelta a la oficina, Amazon espera cerrar esa brecha de comunicación y fomentar un entorno de trabajo más conectado y colaborativo. Imagínate poder acercarte al escritorio de un compañero y aclararle rápidamente un punto o tener una sesión de lluvia de ideas improvisada en el pasillo. Estas interacciones informales son a menudo donde nacen las mejores ideas. Y son mucho más difíciles de reproducir en un entorno virtual. Por supuesto, la tecnología seguirá desempeñando un papel importante en la comunicación, incluso en un entorno de oficina. Pero no hay nada que sustituya la claridad y la conexión que proporciona la interacción cara a cara. Sección 9. Encontrando el equilibrio. Armonía entre la vida laboral y personal en la oficina. Ahora, sé lo que están pensando. Ellen, trabajar en una oficina suena a receta para el agotamiento. ¿Qué pasa con el equilibrio entre la vida laboral y personal? Y tienen razón. Es crucial mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, independientemente de dónde se trabaje. Pero la cuestión es la siguiente. Trabajar en una oficina no tiene por qué significar sacrificar la vida personal. De hecho, puede ayudar a establecer límites más saludables. Cuando se tiene un espacio de trabajo designado, es más fácil desconectar al final del día y dejar el trabajo de lado. No te sientes tentado a mirar el correo electrónico durante la cena, ni a contestar llamadas mientras intentas relajarte. Además, tener esa separación entre el trabajo y el hogar puede hacer que el tiempo personal sea más satisfactorio. Estás más presente y comprometido en tus actividades cuando no estás pensando constantemente en el trabajo. Sección 10. Mirando hacia adelante. La visión de futuro de Amazon. Así que, ahí lo tienen. La decisión de Amazon de traer a los empleados de vuelta a la oficina es una medida audaz. Y sólo el tiempo dirá cómo afectará en última instancia a la cultura, la innovación y los resultados de la empresa. Sin duda habrá retos y ajustes a la empresa.